Una de las frases más alentadoras de toda la Biblia es aquella que dijo nuestro Señor Jesucristo Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En esas frases hay tal invitación a la confianza que realmente uno siente las puertas están abiertas, la bondad de Dios está para apoyarnos y para servirnos, todo es posible para el que cree. Pero esa sensación, llamémosla dulce, de alegría y de confianza, luego queda un poco contradicha o bastante contradicha cuando llegan experiencias sumamente negativas a nuestra vida. Pensemos en la persona que está sin empleo y que ruega a Dios por ese trabajo y el trabajo no llega. O pensemos en la persona que tiene un pariente enfermo, tal vez un hijito, tal vez el papá o la mamá. Y entonces ruega a Dios y resulta que parece que no hay respuesta. Utilizando una imagen supremamente impactante del libro del Deuteronomio, hay ocasiones en que sentimos que los cielos se volvieron de bronce, impermeables, oscuros, implacables, frente a nuestro dolor o nuestra necesidad. ¿Cómo compaginar esas dos cosas? ¿Cómo compaginar la amable invitación a que oremos, a que pidamos? ¿Cómo compaginar eso con la dura realidad de tantas peticiones que no son escuchadas? Yo creo que el texto que nos da San Juan, en el capítulo quinto de su primera carta, es decir, aquello que hemos escuchado en la primera lectura de la misa de hoy, nos puede orientar un poco. Esta es la confianza que tenemos, dice San Juan, en que si pedimos algo según su voluntad, Él nos lo concede. Hay una cualificación. No es si pedimos cualquier cosa. Dios no es un poder a mi servicio. Si pedimos algo según su voluntad, nos dice Juan. Él escuchó de Cristo aquella expresión, pedid y se os dará. Y seguramente la escuchó más de una vez. Pero aprendió del contexto de muchas enseñanzas de Cristo, empezando por el Padre Nuestro, que no toda petición, necesariamente, es una petición según la voluntad de Dios. Y es que fíjate que en el Padre Nuestro lo decimos con toda claridad. Le decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así como se cumple tu voluntad en el cielo, que así se cumpla en la tierra. Podemos decir que esta es la petición macro. Esta es la macro petición que hacemos. Y dentro de esta macro petición de que se cumpla su voluntad, deben quedar inscritas todas nuestras peticiones detalladas. Lo pequeño de nuestras peticiones, pequeño comparativamente, porque hay cosas muy grandes y muy dolorosas, todas tienen que quedar ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja del cristiano? Si finalmente Dios va a hacer su voluntad, vamos a describirlo de esta manera. ¿Cuál es la ventaja del cristiano? Bueno, la ventaja del cristiano está en que paso a paso, a través de la palabra, a través del don del Espíritu, a través de su camino en la fe, llega a conocer más y más esa voluntad. De manera que su propio corazón ora de una manera diferente. Ya no pide como el que está queriendo aprovechar el poder de Dios, ya no pide como el que quiere negociar con Dios, ahora pide como hijo que conoce el amoroso corazón de su Padre. Eso es lo que nos propone Juan. Y ahora que vamos llegando al final de este tiempo de Navidad, no se me ocurre una mejor herencia, un mejor legado, un mejor regalo para llevar de este tiempo de Navidad que esta luz sobre lo que significa pedir, sobre lo que significa ser hijos, y sobre lo que significa encontrar a ese Padre amoroso.